Se convica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la instabilidad. Perpetua y efectiva a todos los genocidas. A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Impunemente teníamos que escuchar que tal vez los desaparecidos no estuvieran muertos, no estuvieran desaparecidos. Y esa impunidad es la que, de alguna manera, dio origen a ellos. ¡30.000 compañeros detenidos, desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos, desaparecidos! ¡Presente! ¡Alerta, alerta, alerta los vecinos! Y me dijo, apareció tu hermana, Verónica. Es muy difícil de explicarle a alguien que no vivió algo así que es, pero yo creo que me estalló la cabeza de felicidad. ¡Avamos! ¡Rati Mundial! ¡De vinieron a ser que acabe! Condenar a Jorge Rafael Videla a la pena única de reclusión perpetua. Luchamos contra el olvido y eso lo hacemos con Trayuna Memoria, desde y con el pueblo. Porque entendemos que la memoria debe ser colectiva y debe ser popular también. ¡Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio! ¡30.000 compañeros detenidos, desaparecidos! ¡Por siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre!